Bueno, vamos a ver un Bossy. Me ha llegado una, acá, una lamparita, una lamparita. Luces LED, luces LED, perro. Candela LED de Smart. Lámpara LED blanco RGB y la recontreformada con control Bluetooth. Se puede aplicar el celular, no sé cómo mierda es, pero... Bueno, acá tiene un manual, acá tiene un manual, que me ha llegado también Wi-Fi y Bluetooth. O sea, con Wi-Fi también se puede. Vamos a conectar la luz LED, la luz LED. La Lule, la Lule, la Lule, la Lule. La Lule bien piola. Ahí la Lule. A ver qué onda. Vamos a conectarla. Está bien, está conectada. Está conectada, vamos a moverla un poquito. ¿Cómo carajo es para...? A ver. Bueno, se terminó el humor.